Hola, hola, ¿cómo estás? Yo súper contenta de estar aquí y ojalá que este videíto sí me salga porque miren, ya van como tres que se me borran. Yo no sé si es el audio, yo no sé qué es, pero ya estoy ansiosa por sacar este video y compartirte qué es lo que trae Mary Kay en otoño. Sí, el otoño no llega todavía, pero Mary Kay ya nos tiene súper preparaditas con, aparte del cuidado de la piel, las mascarillas, esto que es algo nuevo. Bueno, todo yo les voy a enseñar todos los productos nuevos que vienen para este otoño. Este pedido la verdad que me llegó, yo quería hacer un unboxing, ver cómo salen las cosas de la cajita y todo, pero la verdad con la edición de videos no puedo, chicas, y bueno, ya hasta nos ahorramos tiempo, ¿no creen? Pues ya lo puse todo aquí ordenadito y vamos a ver qué es lo que viene en otoño, qué nos da Mary Kay este otoño que es tan especial. Pero también quiero decirte que te quedes hasta el final porque te voy a dar dos tips, uno para consultora y uno para, pues digamos consumidora, como chica Mary Kay, que a ti te gusta utilizar los productos. Te voy a decir cómo saques el mejor partido, cómo te quedes con lo mejor de esta compañía, del lado que tú estés, ya sea que tú consumas el producto o que seas una consultora. Entonces, vamos a ver qué llegó y hoy vamos a empezar con los hombres, chicas. Esas personas tan especiales para nosotros, miren, para Mary Kay también lo son. Y viene este aceitito y este foamy para cuidar su barba. Ustedes saben que esa área de la piel donde ellos tienen esa barbita, pues de repente es muy difícil cuidarla porque se tiende a resecar más, porque con las rasuradas esa piel se vuelve mucho más, digamos, sensible. Entonces, con estos dos productos, las vamos a ver cómo están. Así como sacamos también nosotros nuestros productos, vamos a ver, miren, para que se les antoje. Vean, aquí está. Este es el foamy para lavar el área de la barba. Y este es el aceitito, que igual si sigues sintiendo tu piel que está un poquito sensible después de rasurarte o ahí donde está tu barbita, bueno, este es un aceite para la barba. Y también lo puedes usar en el resto de la piel. Entonces ya tienen un sistema de cuidado de la piel más completo los hombres, los caballeros. Y eso me da muchísimo gusto porque ya van a saber lo que sentimos cuando sale cada crema y la queremos tener. Nos van a entender, chicos. Entonces ahora vamos con lo de las chicas. Y es que ya habíamos hecho el video, chicas, de las mascarillas, pero no puedo dejarles de enseñar esta cajita llena que espero que se vacíe rapidísimo porque saben que yo le voy a regalar una a cada una de mis clientas. Siempre les regalo sus detallitos y este te puede servir hasta como eso. Es una buena idea, ¿no? Se les hace regalar esto como una muestrita especial para tu clienta porque vean qué linda presentación viene aquí. Miren, ya habíamos hecho un video de esto, pero quien no la vio, de este lado viene la mascarilla de fibra de biocelulosa y de este lado viene la emulsión. Entonces se te va a hacer una lindura. Esta mascarilla aparte la preparas cuando estás lista para utilizarla hasta ese momento. Yo les doy un tip. Yo la puse en el refri un ratito antes de salir y después ya que regresé a soleadita, pues ya me puse mi mascarilla y eso fue algo delicioso para mi piel. Ay, chicas, vienen estas sombras. Estas sombras, no, yo no puedo evitar el quedarme así, viendo mis sombras, pero ya no quiero esperar para usarlas. Miren de qué tamaño son. Como de la palma de mi mano, sí. De este tamañito. Aquí caben muy bien, pero miren, o sea, las sombras se me hacen de un excelente tamaño. Ay, se ve hermoso ahí. Me encantan. Esta es como más doradita y se ve más blanquita, pero si me acerco ahí, ya ven, se ve más doradita. Ahí, ahí está. Entonces, yo siempre les digo que experta en maquillaje, profesional en maquillaje no soy, pero me encanta maquillarme y puedo enseñar a las personas a maquillarse. Ya no puedo esperar a aplicarles estas a mis clientas, enseñárselas para que se animen a llevarse su set de sombras, su paletita de sombras que están hermosas en colores cálidos. Y esto, chicas, no sé, a ver, yo quisiera hacer una encuesta de quién igual que yo tiene 60 labiales mínimo y de repente los usas todos. No sé cómo explicarte eso porque hay días que combinas y luego incluso te llegas a maquillar dos veces porque vas a un día, vas a, yo sí tengo diferentes clientas en el día, pues me retoco y no puedo, tengo labiales en mis bolsas, tengo labiales en mis carros, tengo labiales en la mochila, en todas partes. Entonces, bueno, ya no me quiero justificar, pero estos labiales los tenemos que probar, chicas. Miren esto. Miren este color. No es lindo. Este se llama Brown Downtown. Brown Downtown y vamos a ver, este lo vamos a probar. Yo les sugiero que tengan siempre este tipo de aplicadores de labiales porque si su clienta lo quiere probar, esto es súper individual. Una vez que lo usas, lo tiras y mira. Ahí está. Mira qué suave. Wow, me encanta. Me encanta este colorcito. Wow, se me hace súper, súper. Ahí está el color. Y es muy suave. No se siente para nada. Mira, mira cómo se ve. Depende de la luz. Se ve más, más fuerte o más, más suavecito. Ahora, ay, bueno, les voy a enseñar. Mira este tono, el tono nude. No es hermoso. Ay, me fascina ese tono. Y mira, está súper nude. Al grado de que yo te puedo decir que este tono está súper, en mi piel se va a desvanecer. Aquí está, mira. Lo ponemos a un ladito de este. No se ve. No se ve. No se ve para nada. Ahí está. Si alcanzas a verlo. Es depende de la luz. Y quiero decirte que este tono, este, este, este es semi shine, semi brilloso y este semi mate. Y este, me encantan los tonos mate. Y les digo una cosa, para mí los tonos mate son, porque he probado de muchas líneas y la verdad, los tonos mate siempre son muy secos para mis labios. Y este se siente súper suave. Entonces, voy a tener que probarlo antes de que les diga si se queda o se va de mi cajón de labiales. Pero yo creo que se va a quedar. Y yo creo que a ti también te va a gustar. Y entonces, vamos con la cajita. Ay, Dios. Imagínate que alguien te diga, mira, te traje algo. Y tú, ay, no, no puedo creer. Gracias. Y aparte es Mary Kay. Es Mary Kay que a tu clienta le encanta, que a ti te encanta y te vuelves loca con esto. Mira, 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 mira. Esto trae este papelito así para hacerla súper especial para cuando recibas un regalito. Aparte de la sorpresa que ni sepa que hay adentro y cada cosita que saca, es eso, una sorpresa. Y me encanta porque esta cajita viene con los esenciales de Mary Kay, que es la mascarilla de carbón. Dios, ¿quién no se quiere exfoliar la piel, desintoxicar, más bien desintoxicar con la mascarilla de carbón? Viene, voy sacando así como estoy sacando las cositas. Viene esto que trae las instrucciones y que es el producto, el detalle de los productos que tiene. Esta máscara para pestañas, esta la adoro, chicas. Nunca, o sea, esta es para mí una doble máscara porque aparte que tiene este cepillito que te hace mucho más largas las pestañas. Tiene el cepillito, en la punta no sé si alcanzan a ver este cepillito en la punta, alcanza a todas las pestañas. Ya casi me lo quiero poner, pero no, yo tengo el mío. Chicas, está en mi cajón. Entonces, no vamos a usar ese por ahorita porque es para muestra. Este es los parches de ojo, chicas. Dos, mira. No es algo esencial que deberías de tener. Entonces, y si tu clienta no los conoce, pues mejor porque de repente ahí ya se anima a que le traigas los parches de ojos en tamaño real, que son divinos. Y esta sombra. Mira, mira, mira qué hermosa. Esta se llama Pink Starlight. Y esta te la aplicas ya sea en el párpado de abajo o en esta área de aquí para dar brillo, luminosidad a la mirada. Y bueno, eso es lo que contiene esta cajita. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos rieguen los productos o cualquier cosa. Entonces, ahora sí. Bueno, estos son los productos que yo quería enseñarles. Eso es lo nuevo de edición limitada y edición especial de Mary Kay para este otoño. Este es el catálogo. Aquí van a encontrar todos los productos. Pregúntenle a su consultora. Y si no tienen consultora, llámenme. Denme ahí. Déjenme un mensajito. Yo me pongo de acuerdo con ustedes para hacerles llegar sus productos aquí en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver lo que yo te decía, que te lleves mejor de Mary Kay, que te lleves lo mejor tanto como consultora, como clienta. Y como consultora quiero darte algo que a mí me ha servido. Quiero compartirte. Y es el trato a mis clientas. Pero no solo es tratarlas bien y decirles que las quieres y todo eso y abrazarlas y ya después. No, es demostrarle cuánto la quieres y cuánto aprecias que ella haga siempre, siempre sus pedidos contigo. Que aunque llegue otra persona, porque como consultoras, pues siempre estamos buscando clientes. Yo no sé si la persona a la que me aproximo, ella ya tiene una consultora. Entonces, tal vez ella decida, como ya mi consultora ni me hace caso, pues yo me voy con ella. No, que no sea tu caso. Que diga, no, yo no me quiero ir con alguien más porque me gusta cómo me trata Ángeles. Y entonces que se queden con Ángeles. ¿Y qué hace Ángeles para tener a sus clientas siempre contentas? ¿Qué hago yo? Te voy a dar este tip. Y a mí me gusta siempre, en todos los pedidos que me hacen mis clientas, se entregan ya como regalo. Y yo no les pregunto, ¿lo vas a regalar o es para ti? Y si es para ti, no te lo envuelvo porque no es un regalo. No, si mi clienta me compra algo, todo se va envuelto como si fuera un regalo. Porque los productos Mary Kay son eso. Ya que sé que tú te lo compres a ti, te lo estás regalando a ti o a una persona. Entonces, te voy a dar, por ejemplo, estas opciones de empaque. Estas son cositas que yo compro cuando hay especiales. Esto es como de Día de San Valentín. Entonces, esas cositas que yo compro las voy guardando porque Mary Kay se refiere mucho a corazones, a rosita, a esos tonitos. Entonces, me gusta tener ahí esas cosas para empacar mis productos. Por ejemplo, aquí en esta, en esta, perdón, yo puse esto. Aquí van dos labiales envueltos. Entonces, esto lo que es, es una bolsita transparente. Sí, es esta bolsita transparente. Y aquí vas a poner esta hoja de, que se pone en las bolsitas de regalo. Como ves, es un papel súper delgadito, súper delicado. Y eso hace bien lindo su producto. Sí, entonces, puedes poner aquí ya, ya sea un perfume, ya sea lo que tú, lo que quepa aquí, que tu clienta te compró. Incluso la paletita esta, cabe aquí, mira, la paletita de sombras de ojos. Mira, entonces ya nada más le pones su cintita y ya, va, tu regalito envuelto para tu clienta. Entonces, esa clienta siente que tú de veras aprecias, que te gusta tu negocio, que te, que, que tenías ganas de verla. Y aparte, no pierde la oportunidad de darle siempre el nuevo catálogo. Y si ya tiene el nuevo catálogo, es una reorden, etcétera, muestritas. Sí, pero no olvides que la presentación no solo de nosotras es vernos bonitas, bla, bla, bla. Sino que también tratemos bien a la gente, que al fin y al cabo, los clientes son el corazón de nuestro negocio. Y nosotros apreciamos que hagan negocios con nosotras. Ahora, por el, aquí tienen, aquí tenemos otra, otra bolsita. Sí, son ideas. Este, por ejemplo, para los hombres, para los productos de hombres, también se pueden ir en su bolsa de empacados, así bien bonitos. Tú los entregas y aquí está tu, este, tu, tu pedido y les das el catálogo. Porque aquí hay productos tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, ese era un tip que yo te quería compartir porque de repente me preguntan, ¿cómo le hago? O hay diferentes temas, pero ahorita vamos a tratar servicio al cliente que abarca muchísimo más. Pero este es solamente un tip, una idea y espero que te guste. Ahora, como clienta, como clienta, ¿qué puedes esperar de una consultora? Ya sabemos que nos van a asesorar en el cuidado de la piel, pero sabes que tu consultora también te puede asesorar en el, en, sí, en, no solo en el cuidado de la piel, pero también si tú quieres hacer un regalo, si tú quieres probar un producto y te da pena o no tienes, no quieres comprarlo porque no quieres arriesgarte, entonces digamos la mascarilla de carbón. Entonces tú le dices que si te pudiera hacer una clase de la mascarilla de carbón o si te pudiera regalar algunas muestras de cualquier producto, tú le puedes pedir muestra a tu consultora y ella te va a dar una muestra o una clase, depende de lo que necesites. No solo de cuidado de la piel, pero también de maquillaje. Y también podemos asesorar acerca de algún regalo para hombre, acerca de un regalo para mujer, para una adolescente, porque Mary Kay tiene aparte una sección de perfumes deliciosos, maquillaje, cuidado de la piel básico, cuidado de la piel para, sí, para piel sensible. Entonces no tengas pena de preguntarle a tu consultora, tienes alguna muestra, me podrías asesorar en esto y tu consultora muy feliz de la vida lo va a hacer. Y entonces tanto consultora como cliente sacamos el mejor provecho de Mary Kay y eso es lo que hace a la familia Mary Kay. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. Yo disfruté muchísimo, muchísimo haciéndolo, así es que te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Muchas gracias por estar aquí, cuídate mucho y recuerda ir ya por tus productos de otoño para preparar esa piel para la nueva temporada que ya viene. Hasta luego.